hacer un comentario más allá del tema de las FB y te pido disculpas, pero yo creo, me he dado cuenta como viendo la pantalla, yo estoy acá desde Magallanes y que salvo tú, somos puros hombres en el panel y eso hoy día es un problema, entiendo que en otros programas también hay prácticamente puros hombres yo no tengo ninguna duda de que hay mujeres totalmente capacitadas para hablar de esto, la Gael, Carol, Carolina Marzán de hecho viene, más ratito vamos a tener a la Carol, creo pero creo que a estas alturas nosotros tenemos que hacer un gesto y por más de que hay muchas cosas importantes que decir yo me despido porque creo que tenemos que impulsar que haya mujeres en los paneles, así que agradezco mucho el espacio Gabriel, no seas impulsivo, viene la Carol Cariola en un rato más Gabriel, espérame, escúchame un segundo, Gabriel, no seas impulsivo, escucha argumentos, no seas impulsivo, escúchame nosotros te escuchamos a ti, escúchanos tú a nosotros, este panel no estaba así circunscrito hasta hoy día en la mañana donde está Luis Pardo iba a estar la diputada Paulina Núñez Paulina Núñez tuvo un problema y se bajó del panel nosotros llamamos a última hora a Luis Pardo para poderlo subir al panel estábamos contemplados desde la producción de que hubiera una persona, una mujer acá en este panel lamentablemente por una cuestión puntual y coyuntural, eso fue lo que hubo y quiero decirte Gabriel, quiero decirte, creo que es importante que haya mujeres pero Gabriel, es súper irracional lo que estás haciendo porque quiero decirte además que la producción es, bueno lo voy a decir igual, la producción para decirlo frente a todo el mundo la producción, nuestra producción periodística hace todos los días, todos los días como una de nuestras directrices editoriales tener a mujeres en el panel